Amigos de Billboard, airbag en una alfombra naranja. ¿Les gusta caminar por las alfombras? Podemos caminar por alfombras de marrones, todo mal. Así que estamos muy contentos de que nos inviten. Es como un refresco de energía copada. Y suceden cosas muy divertidas. Atrás también el backstage, así que nos divierte mucho estar acá. Chicos, no sé si pudieron ver las ternas de artistas latinos. Porque el Kid Choice Awards está con la canción latina. Y están, por ejemplo, artistas del reggaetón. No sé si pudieron ver las ternas. ¿Alguna opinión para dar al respecto? No, mejor no. Mejor no opinamos, mejor no vemos las ternas. Vinimos a presentar un premio. ¿Qué van a presentar? No sé. Creo que es el mejor youtuber o algo así. Así que vamos a ver quién es el mejor de los youtubers. ¿Consumían Nickelodeon de chicos? Sí, claramente. Sí, sí, sí. Toda la gama esa también de canales eran todos ahí, viste. Estaban adentro. ¿Te recuerdan alguno? ¿Sabes que no tengo un gran recuerdo de...? Juegos de Ponga. Bueno, claro. Juegos de Ponga lo veía. ¿De cuáles eran exactamente los de Nickelodeon? Arnold, cabeza de balón. No, 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 ya te nombro. Porque alguno. Sí, 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 sí. Toda esa gama ha entrado. Le voy a apreciar el micrófono a ver si se copan para hacer un reclamo a cámara para que aparezca el rock en los próximos Kid Choice Awards. ¿Se van acá en esa? Dale. Bueno, igual acá está, ¿no? O sea... Pero que aparezca para que estén ahí, loco. Tocamos. Mirá, hay que... Divididos está haciendo conciertos para niños. Así que bueno, hay que traer a Divididos, loco. O sea, va a ser una cosa distinta. Dime, por favor, decime el Kichet. Quiero a Divididos en los Kichet Sabor, definitivamente, por favor. ¡Suscríbete al canal!